Los que han visto mis videos saben que uso el nombre Osnayder de forma recurrente Para referirme al hijo de una Jazzbladies La primera vez que usé el nombre fue en este video Que no tendría ninguna razón para ser considerado ofensivo El video se llama Los Pobres No me diga una munda, yo también soy pobre De ahí surge la icónica escena de darle indicaciones verbales a Osnayder Mientras se reafirma la urgencia de estas a través de los golpes con un trapo Haciendo mercado y pegándole con un trapo a la bendición de la hija Osnayder, pásame esa yuca Por alguna razón siempre tienen un trapo Yendo al reinado popular de la carimañola Osnayder, comas ese mango rápido Comiendo en pollo harana el día de la madre Osnayder, no tome tanta gaseosa, eso es malo Viajando en Brasilia al Carmen de Bolívar Osnayder, llame al señor de los diabolines Yendo al médico Osnayder, cuéntale al doctor de la cagalera Creo que la única actividad que disfrutan es ir a la farmacia Tiene terramicina Osnayder, llame al señor de la farmacia Pero entonces para responder la pregunta ¿Qué es un Osnayder? ¿Eres tú un Osnayder? ¿Es tu hijo un Osnayder? ¿Son tus estudiantes 40 Osnayder por salón con las uñas llenas de boliqueso? Aquí voy a tratar de establecer una descripción Un Osnayder tiene un motilado hecho en la peluquería de una damisela apodada La Mona Que consiste en la 2 en toda la hijueputa cabeza Es decir, la máquina con la cuchilla número 2 Cuando estudié en el colegio militar nos pasaban la 0 abajo todas las semanas Si se preguntan por qué uso este corte de emo tardío Ya saben por qué Un Osnayder en sus fases iniciales de crecimiento Está en cuero en la tierra sucio de sopa Lamentablemente ya Blady no cuenta con hábitos básicos de higiene ¿Por qué? Porque hay eso que importa Pero bueno, hay que darle gracias a Dios Después cuando está en su fase escolar Tiene las uñas llenas de boliqueso Es el tipo de personaje que dura 15 malparidos Escuchen esto Tiene una bolsa de papitas o la monda que sea Y dura 15 malparidos minutos rebuscando en el fondo sacando las migas Se chupa de los dedos la hijueputa miga Ya se acabó esa monda malparido Asume la hijueputa perdida Por eso es que después tienen problemas para sobrellevar el duelo Y le ruegan a Yurani que regresen Enseñenle a sus hijos a asumir la pérdida A sobrellevar el duelo A botar la hijueputa bolsa de papita Cuando se acabó Y no durar media hora con estos dos dedos metidos en esa monda Y saben qué es lo peor Que al final abren la bolsa y le pasan la lengua Te juro por Dios que si tu hijo hace eso Va a terminar con demanda por alimentos Y párenle bolas He escuchado un cuento peor Que cogen la lata de leche condensada Y para acceder a la totalidad del producto Cuando se acabó Le meten el hijueputa dedo Y se termina cortando Te juro por Dios que si tu hijo hace eso Va a terminar siendo sicario Y continuando con el cuento Un onnider tiene la camiseta De la institución educativa urbana Mixta Santa Terecita del Socorro Sucia de Colas Román Sucia de Chistri Sucia de Mierda de Iguana Le hacen un exorcismo A ese hijueputa camiseta Y salen todos los hijos de Lucifer Escribe en los comentarios Qué otro rasgo crees que caracteriza a un onnider Y no olvides que con el código TORNAR25 Obtienes 25% De descuento en el total del pedido Incluyendo lentes y monturas En colgafa.com Puedes ingresar tu fórmula optométrica Y están disponibles los lentes Transitions ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!